Día 7 Huracán arrollador, el ánimo Corre, corre y escapa, somos lo que pensamos No puedes evitar que vuelen pájaros encima de ti, pero sí puedes impedir que aniden Esto sucede con el estado de ánimo y la apatía La realidad es que todos tenemos días de esos, de esos de mierda ¿Y qué? Aquí lo importante es qué hacemos con esos días Cómo los afrontamos para que se marchen Igual que han llegado, que revoloteen, pero que no se posen Primero identifica si es tan solo cansancio Si tan solo es un cambio de rumbo Si está reflexionando Para pasar a la acción Comprueba tu aplicación de móvil o tu calendario si estás en modo cueva Ya sabes, esos días del mes en los que necesitas estar sola A veces solo necesitas sofá, manta, peli de llorar y tu dulce favorito o palomitas Vale, una vez que lo has identificado y es algo temporal Resuélvelo y respeta tu energía Tómate tu tiempo, descansa Ahora, si ese malestar perdura Más de dos o tres días Los pájaros quieren anidar Así que necesitas pasar a la acción El ejercicio de hoy Puedes realizarlo como terapia varios días seguidos Hasta que los pájaros se vayan Si no es así y no te funciona Y sigues de bajón Quizá necesites un especialista Ellos te ayudaron a eliminar cada pájaro y andar tu camino sin piedras en los bolsillos Sin más, vamos a con el ejercicio de hoy Hoy que no tienes ánimo Elige un color claro para vestirte Algo alegre Es obligatorio Aunque no tengas ganas Después, realiza una ducha con esfoliante corporal Cuando estés dentro del agua Cierra tus ojos bajo la ducha Y sumérgete unos segundos Sintiendo el agua por el espacio que ocupa tu cuerpo Sí, unos segundos sin escuchar nada ¿Sabes cuando la ducha te cae y solo puedes oír el agua Y no puedes oír nada de fuera? Mira, esto es tu momento Y a esto se le llama SPA Salud por agua Después, pon tu body milk Ese que huele rico Aplica tus cremas en la piel, el rostro y contorno de ojos Utiliza maquillaje buena cara Aplica tu perfume favorito Sí, el que tienes para ocasiones especiales Todo esto te hará sentir mejor sí o sí Si puedes, saca unos minutos para dar un paseo La luz y el aire fresco puede hacer mucho bien por cambiar tu día Y también, ¿por qué no? Una oncita de chocolate A veces necesitamos esa felicidad que nos produce Y ese placer que nos produce un poquito de chocolate Si puedes ser chocolate negro, muchísimo mejor Recuerda, ser feliz es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!